¿Y has reflexionado por qué te has dejado o por qué terminaron? Sí, eso fue por inmadurez de edades, eso fue básicamente. Porque mira, no tengo mucha edad, tengo 24 recién. Y éramos chivolos, creo. Éramos chivolos y era chivola también, de igual manera. Fueron varias vainas, por ejemplo, yo también era muy celoso o algo así. Muy tóxico. Algo así, ¿me entiendes? No era tan tóxico, pero me la guardaba, ¿me entiendes? Me la guardaba. Y no me comportaba normal, por ejemplo, le hablaba a otro huevo o algo así. Y ya después venía, me hablaba a mí y ya me incomodaba, ¿me entiendes? O sea, no se lo decía esa persona, pero sí ya no era el mismo de... O sea, como le hablaba siempre, con un poco de cariño, así. Ahí tienes que aplicar la deba aquí, pebé. Ah, excelente. Acá, ¿no? Cualquiera, ¿cómo era? Cualquiera tiene el... Cualquiera tiene el derecho de... El derecho, ¿no? De enamorarse. No, yo soy tu amante. Cosúe. Ah, Cosúe, se llama, creo. Es que... Es que en sí, mira, cuando tengas mi edad ya vas a ver, pero... Mira, hay una... Conocido, viejo, viejo. Vaya pincho. Oye, actualiza tu dota, hermano. ¿Por qué? Mira, acá me estoy actualizando, hermano. Actualizando el 60%. ¿Qué está buscando partida? ¿Quién está buscando partida? No, hermano, sí se puede, se puede buscar, ¿no? Esto actualizó mi dota. No, de pirata no entra. Estreame Elements. ¿Por qué es el mío? Bienvenido al canal. Si yo tenía el dota actualizado. Estreame Elements Botranin cara de robo. Ya te acepté, pirata. Ah, no, a tu cuenta el otro, o qué? Ay, la verdad, un pirata. No, 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 no. Sí, te agregué, te agregué. Y así. Así que... No, pero mira, lo que te recomiendo es que experimentes, ¿no? O sea, no te cierres tampoco, peor. Siempre tienes que comprar tu libro de... Para que seas un macho alfa, peperata. Llanto. Escúchame, yo la tengo, weón. La firma, mira. ¿Quirme? Puta. Sí, claro. Mira, cualquier varón ha buscado... Puta, cómo me da una flaca. Si no buscas esa mierda, te he quedado. Se ve la titana. Dime. No, pero sí, es verdad, pe. Claro. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo manipulación. Psicología. Se ve la titana manipulación. Oh, pirata, ma. Oh, pirata, me estoy asustando, man. Y mi chamba me exige esa vaina, pe. Con razón es vendedor, pe, weón. Eso no es vendedor. ¿Cómo crees que mete la rata a la gente? ¿Cómo hablas, no? Se ve la titana, muerto. ¿Tienes que persuadir a la cliente, no? Manipulación. El tema de que, no, déjame pensarlo. Es que voy a conversar con mi papá, con mi flaca, ¿no? Y siempre le haces una pregunta, pe. Y siempre tú, cada vez que tengas que tomar decisión, lo consultas con tu flaca. Putacita más. Tranquila, hermano, pregunta. No, pero en sí, en el tema de mujeres, o sea, es diferente, pe. O sea, te puede ir bien en tu trabajo. Te puede ir bien en lo que sea. Puedes tener dinero, pero... Hay otras personas que también igualito. En el tema de mujeres, casi nada, bro. Yo, Anto. Por ejemplo, te ponen una mujer así, guapísima, hermosa. Ni siquiera le vas a hablar, bro. Ah, no, yo no arrugo en esa vaina. O sea, yo no arrugo para nada, viejo. Bueno, antes tenía bastante nerviosismo, pero... Ahora nada, no arrugo para ninguna flaca. Es más, yo soy el weón que veo a una flaca y a propósito le hablo así como que en plan, joda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así, ¿me puedes decir la hora qué hora es? No, pe pirata. Me puedes decir la hora. No cuentan las vendedoras del mercado. Es así. No, serio, pe hermano. Porque a una flaca lo que le gusta es un pata que tenga seguridad y confianza en sí mismo. Lo demás... Uy, puchete. ¿Qué es la vaina así, weón? Ah, mierda. Qué asco. Ya. Ahora sí voy a jugar todavía, papu. Estoy ahorita entrando al... Al Dota. Siento que no podía porque estaba con una cuenta que es leyenda. Sí. Oye, escúchame, Walter. Mañana no voy a jugar con tu cuenta, papu. Porque... Recuerda que iba a jugar, pero estabas jugando tú, Rey. Pacheco dice, cuando la vamos a meter uno como vikingo muchacho, un par de helenas, pero por discos. Eh... El próximo sábado, así como ahora, amanecida, peón. Porque ahorita, digamos, no me puedo hacer amanecida a Chupano porque mañana tengo que... Bueno, hoy día tengo que viajar a... A Ica, pues, hermano. ¿Dónde vas a pasear? Sí, a Ica un rato, a hacer un mantenimiento de una computadora. Ya, pues, es una computadora de gama alta, entonces... ¿Hasta Ica? Claro. Claro. A las cinco salvo, hasta la... Se ve que ya... No es humilde al que vas a visitar. Simón, Simón. Si él paga todo, pues, hermano. Si él paga todo, ya, pues, tranquilo. Ya. Él no tiene su... Él no tiene su GT 730 todavía. Ah, claro, es la vaina, hermano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Unas apuestas por Yapi, a Gobo! ¿Cómo unas apuestas por Río? Tú, tú me pones... ¿Unas apuestas? Él dice, mira, Río. Me dijo, puta, unas apuestas por Yapi, a Gobo. Si ya tienes mi número, mira, Río. Por ahí está el vídeo, mi número. La 3. ¡Ay, puta! No, no, no busqué coche tuve. ¿Quién está buscando? ¿Quién está enfermo? ¿Quién está buscando? Pirata, ¿no le echaste nofa a una limeña? ¡Ay, sí, sí! Sí, una limeña, peor, weón. Una limeña. ¡Bacán, weón! No digo que sí estoy en planes. O sea, sí estoy en planes. Pero la vaina es como que... Tengo que ir despacio, weón. Lento, sin apresurarme, weón. Lento, pero seguro. Despacio. ¡Ah! ¡Mano! Ese es comportamiento beta. Pirata. ¡Tietas! 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 Ya nos vamos a cazar. ¿Ya? Ya cogieron en su mente, ¿eh? Todavía no está, como que... En mi mente sí cogimos ya. ¡Tietas! 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 Es que la vaina no podía jugar porque tenía acá cuenta. Eh... También Heraldos. Cambié. Eh... ¿Cómo haríamos Río? No, 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 no. Ya, pues. Si no, mañana apostamos. Mañana. Mañana voy a jugar con mi cuenta. Fácil. ¿Por qué he cambiado de cuenta? Porque no podíamos jugar. Tengo una cuenta leyenda. No, o sea, tengo cuenta. Solo que... Como estás jugando con Heraldos... Mira. ¿Cómo que hay Heraldo? Porque también es Heraldo. Oye, ¿me estás discriminando, claro? No, sino que me dicen que quiere que jueguen cuenta leyenda. Por mi normal juego, como te digo. No, pero si entran cinco, normal, pero ya... Ya falta uno, hermano. Sí, claro. Ahí está. Sí, Pepacán. Tango su amanecida toca. Amanecida, Pepapu. Nero ese cholenta que te persigue con un tanque allá metido aquí. Ni cagando. Guardián cinco. ¿Qué tal? ¿Cómo está Joel? Let's go. Mírate en Ica están en guerra civil. Dice, no vayas más. Dice que normal está porque me van a venir a comprar un carro. Pues yo voy en... Ahí en... En avión, en avión. En ahí, pues. No, no voy a enviar un pucha, no. Me hubiese gustado ir, pero... Son creo que seis horas de viaje, me dijeron. ¿Cómo? ¿No? ¿Y qué será? ¿Cuatro horas? ¿Dos horas? Cuatro horas. No, pero en... En micro me van a mandar el micro. ¿Cómo le dicen esta vena? En omnibus. En bus, en bus. Bus. Porque dice que... Cuando es directo, sí llegas así en cuatro horas, ¿no? En autos. No, menos. En autos. En autos. Porque a mi pata... Le dije para ahí... De Paracas, pero... Y le dije... No, sí. No, la hago en cuatro horas. Así, directo, me dijo. Tal vez será pago, tal vez. Por eso me fui en... En bus, no me... Mira, mano. La vamos a entrar... Listo, listo. Listo, listo. Listo, papi. Listo. Río, hermanito. Dice, piratita. En Ica. Tú te vas y... Oye, déjame en medio. Déjame en medio. Ya. ¿Quién me en medio? No se pelea, ese hermano. Yo voy en medio, voy en medio. O piratita, invítame a mí, mano. Puta. Oye, huevón. A todos los del chat. Estoy pidiendo idea, viejo. Estoy pidiendo idea, viejo. Opa, si te lo he mandado por el Discord. Ya, la piratita. He mandado. He mandado, he mandado, he mandado, he mandado rey. Ope, no me llega, mano. Puta mía, ahorita vas a ver todo. O déjame en medio, papi. Oye, pero pucha, estos... Le vas a sacar invoker, hermano. Mira, pincho. O déjame en medio, déjame en medio. Oye, falta uno, veo. Repita el rango, papi. A mí, a mí, invítame, piratita. Te envío por el Discord, hermano, mi... Mi número. A ver, mira. A ver, mira dónde estás. Dime, aguasón. Ah, no. Tú me has enviado recién ahorita, ¿verdad? 721, ya había mandado ya. Te voy a agregar como amigo. Y te invito para la siguiente. A ver, a ver. Ya, me cansé las piratas. En el Discord, ¿te avisa? ¿No estás en el Discord? Ahí está. Tengo chero. No, sí, sí. Solamente me mandó, digamos, después. Pero cuando ya había enviado a todos ya. Mira, por ejemplo, la 1 y 21 fue. O sea, invité a Santi fue, por ejemplo. Invité a Santi que estaba arriba. Su idea. A ver, ya te voy a agregar como amigo, ya. Puta, qué güey. La siguiente, la siguiente. ¡Ay, no hay carry, güeyón! Conches. Eh... Puta. Carry pesado, carry pesado, carry pesado. Por solito me lo cargo a los 10, güeyo. Ah. A los 10, sí, sí. Excelente. No me has votado, güey. Esta vaina, esta vaina, esta vaina, esta vaina. Selecciona mensajero. F2, pa, pa. F2. F2. Listo, gilicumbre rápida. No tengo tecla porque soy un banco. F2. Listo. F2. El sniper voy a ir medio. F2. A ver, vamos a ver. F2. Oye, pero ya estamos mañana, dice. Pero ya... Ah, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día. Hoy día por la noche. Hoy día por la noche. Dímelo ahora para entrar al postar. Estaré en la playa, dice. ¡Hala ahí! Ni se ríe, va. Este colaboracho, mano. Ahí te digo. Oye, ¿tienes el whatsapp? No es cierto. Tú neta el grupo. Ahí voy a estar, digamos, mandándole como que... La gente. Siempre subo historias. Ah, también lo que mañana voy a ir a Ica. Bueno, hoy día voy a ir a Ica. Les voy a mandar... Les voy a mandar, pues... Fotitos o así. En la playa. Echado. Elegante. Esa manda los packs. Los packs. Los respectivos packs, pero bueno. Como debe ser, si no... Ahí pensaba que te estabas yendo a pasear. No... Es que mira, técnico. A las tomas. No tiene sentido, puta, pasear o ir a un lugar simplemente así por... Por conocer, ¿no? No sé, no tiene sentido. Y encima hacía el huelga, pero mano. No, no va a tener sentido, piratas. Paseas en la playa. Es como que mira, hoy fui a Lima. ¿Qué hiciste? A huevear. Puta, no corre, peón. En cambio, si vas... Oye, fui a Chambia y también a huevear, bacán, peón. O sea, es como que... ¿Qué es lo bueno que has hecho de ese viaje? ¿Me entiendes? Por ejemplo, hoy voy a Ica. Listo, perfecto. ¿Qué fue? Ah, fui a conocer. ¿Qué te hace? Mejor en algo. ¿En qué mejoraste? Con el viaje. En nada. Solamente conocí algo mejor. Nada, no. Ah, o sea... Igual... Vas con una bebita al hotel. ¿A qué fuiste? ¿Qué ganaste? Mira... No, pesca. Otra cosa es agarrar y... Es diferente, pues, mano. Claro, sí conozco a Nequiba, papi. Ah, pero... Oye, únanse, pues, mano, al Discord. Sí, ¿qué Discord? Ahí está. Mira, lo voy a mandar otra vez, eh. Puta, mira. Si no hace rato hubiera... Está en el comentario. Oh, yo era para que juegue piratita. Me cancelé bien feo, mano. Era para que juegues tú, ¿no? Era para que juegues tú, ¿no? Te carriaba ahí, sí, mano. Vete ese hijo de puta, mira. Reacciona, huevo. Ojalá pierdas pirata. No, mentira. Uy, vete, 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 conchito, va. Vete, vete. Vete, vete. ¿Ah? ¿Qué chico tienes cosa? Vienes eso, va. Vienes eso. Nos damos vuelta. Ya, hablamos. Se abrigan, se daban el poto. Queda. Ya les envío, chicos. Entren. Negra quitada de una vez, dice acá. Pero agrégame al grupo, ya te escribí. Ya, yo te voy a agregar, Río. Te voy a agregar como amigo, de paso. ¿Ya rey? Te voy a agregar terminando la partida. Y al grupo. ¡Loco, loco, loco! Ahí estamos en comunicación. Háganse colaborachos, chicos. Les digo porque les va a vacilar, huevo. Les va a vacilar. Les va a vacilar. Y así, pues. Como les digo. Siempre es importante hacer algo. Oh, piratitas. Sobre el tema del streak, mano. ¿Tú crees que el futuro sea Twitch, mano? ¿A qué es el lado verdusco? Sí, claro. No, el lado verde no. Pero el morado, digamos. ¡Pedete! ¡No, pedete! ¡No, no! ¡Pedete! ¿Quién se salió? O sea, mira. Ahorita... ¿Qué es lo que tú quieres, hermano? ¿Por qué quieres hacer streaming? Dime. Streamer? Porque... Porque me gusta, hermano. Ya, ¿te gusta hacer streaming? Quiero hacer ahora. ¿Y a qué se supone que hace un streaming? Juega juegos. ¿Y a qué más? Juega juegos. Interactúa. Juega juegos, ¿eh? Por cierto. No sé. Si eres un streamer de verdad. No, los streamers sí se divierten, hermano. Te explico, peón. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer divertir al público, ¿me entiendes? Pero para que divierta al público, tú mismo te tienes que divertir, hermano. Si no, la gente ve que no te diviertes y se paltea. Ajá. Ya, te explico, mira. Cuando tú... Cuando tú, por ejemplo, buscas divertirte... Ya. Me concentras mucho en un juego. Así como yo, ¿viste? Yo me divierto. Puta, me concentro mucho en... En el juego. ¿Qué sucede? Que te acostumbras. Es como el trabajo. ¿Viste al inicio cuando tú trabajas, ¿no te gusta ir al pincho? Chimón. No, pero yo siento que el Dota, hermano. El Dota sí exige mucha concentración. Pero hay otros juegos, bueno, que no... No exigen tanta concentración. Y es como que... Los puedes vivir más así con tus viewers y así... Ponte el Minecraft, digamos. Minecraft. Así, juegos... Chilpe, hermano. De roleo. Cuando, digamos, son los streamers, por ejemplo, que gastan. O sea, es mucho. Es como vender. Por ejemplo, yo vendo. Oye, que voy a arreglarte. Hola, ¿qué tal? Claro que sí, mira. El equipo que te voy a brindar es un equipo muy potente que te va a servir bastante para lo que tú estás buscando. Principalmente más que nada porque te va a darte el sustain, ¿no? Que uno quiere totalmente fluido. El tema de los juegos y los programas. Y así, pero no. Sí. Obvio que te estoy vendiéndote, peón, ¿me entiendes? Claro. ¿Por qué? Porque eso me provee, hermano. Pero mira, a vez de cuenta que sí no me pagaría. ¿Me entiendes? Obviamente que no te voy a hablar de esa manera. O sea, te puedo apoyar, quizás, en plan de que, oye, mira, sí te va a servir ese equipo. Tú, por ejemplo, me dices, oye, ¿qué equipo me serviría? Yo te voy a comentar así a grandes rasgos nomás. No te voy a decir, digamos, como quizás al cliente directamente, cuando sé que me va a comprar, le hablaría. O sea, me limito con ese punto, pues. Ya, tú ya te sentí, más o menos. O sea, hay un cierto... Hay como una línea. Hay como una línea invisible. Y tú puedes escuchar a los streames grandes cuando, por ejemplo, llega su crisis. En ahí hablan, pues. Incluso a Oronplay, los streames más grandes, dicen, ¿no? Yo siempre hago leer a un montón de gente, pero a mí, ¿quién me hace reír? Así hablan. Sí, también, mano. Pero... Dime. El... El Gloglosor, bueno, él sí, es como que le mete mucho, ¿no? O sea, es como que él es un showman, digamos. Pero, digamos, ponte el Rubius, o Spring, o... Ellos es como que solo juegan nomás. Tienen su horario de juego y ya. Casi no son showman, como, digamos, como el Gloglosor, pero igual les va bien. Pero ellos se esfuerzan siempre, ¿se acuerda? Claro, ellos se traen sus horas y todo. Claro, los que... Tú crees que... A ver, ¿quién crees que gasta más energía? ¿Gloglosor? O los streamers como Rubius, así. El Gloglosor. El Gloglosor se gasta un montón de energía. Al revés sería. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Vete, vete. Tú vete, tú vete. Está trabajando. ¿Por qué te digo? Porque ellos están manejando presión. Fuera de manejar público, manejan presión. ¿Tú nunca has tenido como que quizás cinco viewers, seis viewers o algo así? ¿En dónde, mano? O sea, cuando tú, por ejemplo, tienes cero viewers, no tienes nada de presión. Y cuando tienes el primer viewer, tienes presión. Ahora imagínate mucha más gente que te va a ver. ¿Por qué? Porque no puedes equivocarte. Pero yo he escuchado un consejo así que decía del Rubius mismo. Decía que nunca, es como que nunca te fixen los números. Porque como que no, no mires eso porque eso es como que te pone, a veces te, es como que te pone, no es por decirlo bipolar, pero es como que te pone, te sube y te baja los años. Porque hay veces que ves poca gente y dices que estoy haciendo mal o que, ¿en qué estoy fregando? Es cuando ves harta gente y te pones más nervioso y como tú dices, ¿no? Entonces el Rubius aconsejaba de que nunca mires los viewers, así como que te concentres más en lo que tú estás haciendo, la pases bien y ya la gente va a hacer lo suyo, ¿no? Que pasarla bien y todo eso. Claro. Ese es el detalle. Hacer eso es difícil. ¿Me dejo entender? O sea, lo que él te dice, te aconseja, está bien. A ver, es como si alguien, tu papá te aconsejara, oye, no te enamores porque esa vaina está mal o algo así, ¿no? O sea, aconsejar está bien, ¿no? Porque ellos son capaces de hacer eso. Pero tú y yo te pregunto a ti, por ejemplo, chivolo, te conoce una flaca, ahí te enamoras rápido. No porque seas malo, porque simplemente es inevitable. O sea, es difícil llegar a ese punto. ¿Y qué pasa? Tiene que golpearte, peón. Y de qué manera ya, por decir, eres capaz de poder sobrellevar eso, es cuando te han golpeado una y otra vez. ¡Corréstate y corréstate! ¡Corréstate, corréstate, corréstate! ¡Corréstate y corréstate! Bien, bien. Cuidado, el sniper está subiendo arriba. Oye, ahora, ¿quién es tu hijo, mano? Que está muere y muere. ¿Qué pasa, hermano? Está tocándose las bolas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, man! Tengo que lo abusan al pobre guillo. O sea, tú sabes muy bien justamente qué es eso, peón. O sea, es algo obvio, pero es difícil realizarlo. Por ejemplo, hasta incluso yo, mira, que llegué a tener 500 viewers cuando a veces me charreo. Esos eran bots. Inconscientemente. Sí. Inconscientemente, cuando llega a veces a 30 viewers, te pones un poco nervioso. O sea, te emocionas en sí. Ya, ahora, te sube la adrenalina. Oye, ¿no te ha pasado así como las apuestas? ¿No te ha pasado así como las apuestas? No sé si alguna vez has apostado. Porque, mira, porque tienes miedo de cagarla, peón. O sea, ¿cómo es esa vaina? O sea, estás subiendo los números. ¿Por qué estás subiendo los números? O sea, tú analizas, ¿me entiendes? Claro. No sale ni un bajo. Vete a la concha de tu madre. Es plateada, ¿no? Paltey Hunter. ¿O qué opinas? Lo va a denegar todo este hijo de su madre. ¿Qué opinas, piratita? ¿Es plateada o qué vas a sacar? ¿Cómo te vas a temillar? Ah, lo va a sacar la mugre nomás ese burro. Puedo sacar incluso Dedalus, como si nada. A lo malcriado, mira. O sea, ahorita vas a sacar Bota Dedalus o Bota Malestrón. ¿Qué opinas, piratita? ¿Ahorita? Ah, bota, bota. Bota Malestrón. ¿Y Day to Dedalus o plateada? No, 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 no. No puedes pelear. BKB. Para... Porque si no, meto Kronok. Va a querer matar. Y esa vaina... La correlona... ¡Ayuda! ¡TP medio! Ya, mete la piguete. ¡Mega la piguete! Conchito. Ya, ahora, mano. El chato te va... En cúpula el chato. Me metieron la gampio. Si, Ted Hunter, conchazo. Ahí tiene... Gastó su Ravage para matarme, ¿no? Si, ven. ¡Pirata! ¡O puta! ¡O puta! Le dice ese piratita, mano. Acá. Está subiendo el Sniper. Está subiendo el Sniper. Está subiendo el Sniper. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Todo! ¡TP! ¡TP! ¡Venga, venga, venga! Vamos a mechar, vamos a mechar. No quiere mechar nada, yo. ¡Fuera, cholos! No tienes cronos, ¿no? No tienes cronos, ¿no? Yo metí cronos para 10, huevón. ¡Pero vamos a la gente! ¡Vamos a la gente, maldete! ¡Mira, acá se me trajo 10 huevones! Ya, te cayeron. Si, si. Si, mira, mira. Voy a sacar a este cholo. Es que eres pendejo. Estoy golpeando, amigo. Mátalo, mátalo, mátalo. Segundo. ¿Pero qué fue ese corte? Ese corte maldito. Me voy, me voy, me voy. Me voy afuera. Están tepeando todos. ¡Ayuda, oye! ¡Oye! Me voy, estoy diciendo. Están tepeando todos. ¿Pero qué chiste te quedas, huevón? Oye, pues ni cosa. Oye, nadie viene, hermano. Se lavan el poto. ¡Bien! Rásquense con... Con una malla, alguna vaina así. ¿Cuánto delay hay en el stream, piratita? ¡Pero vea, 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 vea! Ahí está lociendo. ¡Pero vea, 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 vea! ¡Uno, dos y tú! ¡Pero vea! ¡Te llevo solito, te llevo solito, vamos! ¡Pero vea! ¡La vida rompida! ¡Rompe pelina, cuancheto! ¡Pero vea, vea! Ya, ahora... ¡Uy, mano! El score va a dos y tres, mano, ya. Era para que entre yo, bueno. ¡Jajaja! No. Uy, ¿qué fue? ¿O qué hacen acá arriba, mano? ¡Vamos a mi casa a la lina, bro! ¡Uy, mano! ¡No, no, no, pero apesame, apesame! ¡Pero, pero apesame! ¡Pero apesame, no, apesame! ¡Oye, oh puta este bono! ¡Te la están metiendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si, mira! Puta, weón, miren. Esa caca, la caca son esas cacas, weón. Es el nitro, weón, acá arriba, weón. Picaos. Bueno, quitéa de una, dice. ¡Mir, miré! Se va a sacar Lanzaragú, ese burro. Puta, ya se van a sacar a morir. ¡Uy, vete, 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 cocheto, weón! Ahí está. Puta, me reventaron el poto. Ya. Ah, puta, ¿qué hacemos, weón? Presiona la línea para abajo, abajo, arriba, sí, pe mano. Pero, o sea, Jara, Jara. Abajo tiene que pushar uno, mira. Son tres que están en medio. En caso de la línea, pe mano. Son tres en medio. El timber, el timber tiene que hacer campo, man. Tiene que hacer el espacio al boite. La línea estaba, estaba, estaba free, weón. Y no tumbó a Star en la torre, weón. Todo está muy bien, o sea, incluso la Weaver acá arriba. No sé qué hace la Weaver, hermano, acá. O sea, lo invitaron a comer algo, no lo sé. Te están yendo a buscar, creo. Te están yendo a buscar, ¿ah? No, no, a mí no me van a encontrar, hermano. Se acabó. Ya me escondo, hermano. Ese chalón está que pasa por encima de ella. ¿Por qué? Lo están buscando a ese donde... ¿Qué ha hecho, llametito? Podemos me echar, ¿ah? Podemos me echar. Pero todos te peen, todos te peen. No, 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 yo no tengo a mi puta, ¿qué está haciendo, hermano? Puto, ¿qué está haciendo? ¡Ah, la mierda, con la mierda! Tanto, weón, ya fue. Pushea, yo creo, piratita, hermano. Pushea, le salita, hermano. ¿Qué quiero, quiero a pusher? Pero ahorita eso nos tiene este pepe, hermano. Jala marca, hermano, como el fútbol, es como el fútbol, hermano. Jala, jala marca, manita. Jala fino, viejo, weón. Baloncito queda, hermano. Puto, weón, acabo de mantener una... Acá lo voy a meter, no, un huercito. ¿Puedes meterte a cero ahora con un toque nomás? No te vas a meter hasta el fondo, peón. O igual a Dark Willow te cancela, ¿no? Es tu cúter, no, piratita, hermano, ¿no? Te mete ulti y ya te bota el acro, ¿no? Claro, claro. ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡Pero para atrás, hermano! ¡La flecha, la flecha, la flecha! ¡Ahí se está! ¡Tú! ¡Ya, ya, weón! ¡Oye, piratita, ahora que recuerda, con esto las huelgas no están cerradas, ¿sabes? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pero gasto tu jugada! ¡Oye, eh, Lina! ¡Oye, ojete, ojete, Salina! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Oye, qué es esa línea! ¡Oye, Lina, me cagaste, ¿ah? ¡Oy, que es una galdish horrible, peón, hermano! ¡Para que se coordinen bien! ¡Vete, vete! ¡Oye, esa Lina está cagada, hermano! ¡No la he metido ni una sola vez, muerto! ¡Oye, ni una sola le metió! ¡Esa cagada lo tenía para matar, weón, arriba! ¡Dica es el Timber también, weón! o piratitas no creas lo que las vio están cerradas mano como discos iraica están subiendo están subiendo están subiendo cuidado ahí pueden echarme tranquilo ricolino no tengo te pez llevo demora en llegar tengo crones de 30 segundos tiene raba no falda con tu crono me echamos pero tú tienes que para matar peón a uno si hacer obra o sea tú tienes que es que me silencia me silencia a mí pero si ni siquiera está el nivel máxima esa vaina salga te hubo una vaina así de mano no te vas a caer imanes no me vas a caer la mierda me o de chill que te dejo de chill piratita modo serio modo serio los casos de manovitas ahora me voy a apoyar o nadie está apoyando escucha mire el lote de con una mirada de crono está bien pero vete a esa cagada del ¡Viva acá! ¡Date la flecha! ¡Date la flecha! ¡Date la flecha! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Acerra! 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 ¡Apacar! ¡Apacar! ¡Puta madre! ¡Ya! ¡Ada! ¡Manon! Los están baiteando arriba, manito Ferme a piratita Son una granada de cholitos viejo acá, que es burros Mi casa me loquea malo Eso lo puedo agarrar, así lo puedo agarrar, manón Toda lo que tiene... Eso no tiene Lázaro, güadro, hijo Ese pendejo, güadro No sacar items Abajo, pero rompe Timber Tú vienes que no importa morir, güadro No importa morir, oye, qué pasa, compadre Oye, escúchame, tú tienes que servir, güadro Tú parmea Por eso estoy farmeando pe mano, pero no puedo farmear si están rotando peon Tu chame morir es un piratita mano, lo que anda la people No pe mira, te estás jalando marca perrey, abajo, no, 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 no hay, si no jala el marco abajo, no, 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 te vas a morir Puta, te has muerto ya, te has muerto ya, te das re cuenta que muerto ya, por loro, burro, abajo pe mano, ¿por qué te vas a morir? Abajo pe mano No me has dicho, tu chame es morir me has dicho Pero abajo pe mano, no, no ir a morir, sino morir aguantando pe mano, porque te estás haciendo, tú ya no te vas a morir pe mano Abajo te está haciendo casa pe piratita, tú le has dicho que tiene que ir a morir Me lo hagas, pero no creo Mira, escúchame acá Esa es una, cae de risa Mirada, 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 atenta, atenta a la variante Atenta a la variante Confía conmigo, mira Mano, no te juntes perrey Llanto, les cayó la batida Su madre weón, me causa weón, no puedo no guard weón Oye, ahora sí, te sientes, es warf, ahora es visión Como si fueran era, o sea, puta, no sé, son heraldos, ¿no? Pero como si fueran bots weón No piensan así Esas neuronas me man, utilicen mano Dije mira, mira mi huerto O sea, mira, la parte de arriba Todo está sellado, viejo Oh, me vamos a mechar pego, escúchame, timbre Ahora sí, me echaron, ahora sí, me echaron No tengo TP No, voy, 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 voy Voy, 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 voy Hay luz arriba, manito No han apagado el recibo ¡No, huevo! ¿Qué hiciste? ¡Oye, pero dónde está pe mano, oye! Oye, ¿dónde está esa vaina, viejo? ¡Mi cosa! ¡Al otro, pero no! ¡Vete, vete, vete! ¡Ya, ya! ¡Oye, oye! ¡Hace rato! ¡A su madre, huevo! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Mi cosa nunca llegó! ¡Han fue aquí perso a mano, viejo! ¡A ver, ¿dónde está? ¡Ahí, digo! ¡Puta, mira! ¡Ay, go! ¡Oye! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Nada, mano! ¡Nada, mano! ¡Ahí! ¡Primera, mira! ¡Primera! ¡Primera, oye! ¡Oye, te lo mata el Tidehunter, man! ¡Oye, Timber! ¿Qué fue, mano? ¡Semi-caus! ¿Por qué metes cronos, Tabino, huevón? Si yo estaba en tus cronos, no me dejaste hacer nada, huevón. ¡Pero justo! ¿Por qué haces en crono, viejo, tú? ¡Yo, yo te pregunto! ¿Qué haces en crono, hermano? ¿Te estás metiendo? Yo me estoy entrando al Tidehunter, huevón. Yo soy nadie que lo pueda matar. Yo me estoy metiendo al Tidehunter. Al Tidehunter que ha lanzado el Ravage que eres matar, huevón. ¿Para qué, huevón? ¡Hala! Oye, dime, ¿para qué quieres matar al Tidehunter que lanzó su Ravage, mano? ¡Qué rico! ¡Baje de pepa! ¡Está mal, huevón! ¡Está mal! O sea, explícame esa vaina, peón. Tal vez estoy cagado, peón, mano. ¿Para qué quieres matar al huevón de que el Tidehunter que lanzó su Ravage, peón? ¿O que no has visto minimap, huevón? No, metiste cronos, huevón. No, pero ¿por qué quieres matar al Tidehunter si ya metió Ravage, peón? No, a cualquiera quería matar, si me has silenciado, huevón. A cualquiera, pero ¿a quién estás matando, peón? Tú me has dicho, me has dicho, con tu propia boca. No, a la Dark Will, lo que estaba ahí. A la Dark Will, peón. Está cagando, causa, mano. Cagando, causa. Oh, la Lina. La Lina es Midman, ¿no? No, es Midman, es mi causa, huevón. ¿La Mirana? No, este on es de medio, mano. ¿Está pegando? ¿La Mirana es medio? Ya, la Mirana, me cagamos. Se van a mechar cuando ya tiene Ravage, peón. Concha de su medio, pincho. Pi, pi, pi. Oh, pero ya es 35.8, mano. Eso es el score. Pero on, o sea, se sacó Timversiones para mechar. ¿Por qué estabas queriendo farmear, huevón? ¿Qué estás queriendo farmear, huevón? Ustedes han perdido su línea. ¿Has visto qué minuto ha caído medio, huevón? Pero qué minuto, escúchame, qué minuto, qué hace de minuto 6, huevón, el chato arriba, peón. Porque no ha ganado la línea, peón, ¿viste sus ítems? Por eso, peón, pero después te han vuelto a matar a ti, peón. Se supone que si ganas la línea es abuses, peón. ¿Cómo va a abusar, huevón? ¿Qué viste, concha de su madre? ¿Cómo va a abusar si me encierras en crono? Dile, peón, huevón. Pero, mano, o sea, es la fregada, pero es mi brother. A su madre, huevón, concha de su madre. Y ahorita voy a sacar un beca, a ver, nomás voy a transformarme, huevón. Pero mi caba está fremeando. Sí la hace, hermano. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Oye, ¿qué hacen hoy? Me cagando, no están ahí. Oye, no están ahí. Vete, 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 vete. No, linda, linda. Vete, vete, papi, no. Ay, hombre, llévalo a la base, pe, papi. Oh, verdad, mano. El ayo tiene que llevarlo, pe, mano. El ayo. Ya, ara. Bueno, no entiendo. Pero, o sea, ¿por qué sacan así, hermano? Bueno, es que no lo dominan, pe, huevón. O sea, no entiendo. O sea, yo trato de pensar como Eraldo. Y digo, puta, oye, mira, soy cacao. Eraldo, no puedo. Mi cerebro no me da. Puta, voy a sacar invoker, pe, huevón. O sea, ¿cómo piensan, pe, huevón? O sea, hay que ser serios, pero también. Está bajando, pero está bien, huevón. Puta, pero tampoco no se va a meter. Yo, por ejemplo, mira, yo soy leyenda, ¿no? Pero no manejo el wez como el Londres. Porque soy caca, pe, huevón. Es complicado. El otro, el Chet, ahí, por ejemplo. No lo manejo, o sea, no lo uso. ¿Por qué? Porque no soy bueno. El Terroble, por ejemplo, también soy caca. Mepo, Mepo, mano, Mepo. Claro, Mepo también, por ejemplo. No, no soy, puta, huevón, huevón, no. Puta, soy Heraldo o soy leyenda. Y puta, me saco así como huevear, pe, huevón. Si no sacaría Terroble, Londres, Hard Car, como pendejo todavía. Es que no lo domino. Soy una caca, pe, hermano. Y soy consciente de esa vaina. Concha tu vieja. Ese piratito humilde, la humildad siempre de mi caos. Puta, que agarra mi gasos, madre. Claro, pe, hermano, mira. Este burro me está buscando, hermano. No voy a encontrar a viejón, por la hueves. Oh, pero si la ganan, hermano. Yo vengo del futuro y si la ganan, hermano. O sea, si la ganamos, si la ganamos. O sea, ya lo he visto en la coca ya. O sea, solo querías ganar con mi equipo, hermano. Solo quería ganar con mi equipo, no yo solo. Mira. Oh, pirata. Está haciendo ese chiste. Puta, mira, ¿cómo se caerá este burro, no? ¿No se sumar ese burlo, no? No sé qué hace la lina, hermano. ¡Oye, me está! Polina, cocheto, ya te quiero ver, lina. Me echamos habla, tienes cronos. No, 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 no. Si vas a ir, mira, a un lapo de llegar. Oye, ahora. La lina está fedeando. No, 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 no. No me echar, no me echar. Ustedes se quedan separados. En la torre, en la base, en la base, mira, acá la fiena, acá la fiena. Va a meter rabas ya, cuidado. Acá, 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 acá. Que se le vaya su huevada. Oh, oh, ¿qué están haciendo hoy, chicos? Oh, ¿qué están haciendo? ¿Qué es mi casa, hermano? ¿De ahí se están mechando? Me están mechando. ¡Ay, mi casa debe tener! ¡Ay, ay! Se cursió, bueno, el timbre. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! Un potito, huevón. Acá, acá, cuidado. Este es el que tiene, tiene. Fija. ¡Go! No, 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 no está. No, no, no llegó. Vendete. Vendete, ah. No llegué, no llegué. Vendete. O sea, no llegó a la crono. Porque ya la lancé, además. Puta, ni cagando. Pa' qué, pa' qué, pa' qué. Pa' qué, pa' qué. Picante, sudatita. Picante, picante. Tiene rabas, tiene rabas. Nada, nada, tiene rabas. Pa' qué. Uy, ya viene la beca, ve. Están jugando de 5, veo. ¿A qué le vas a meter crono, piratita? ¿Al chato o a la weaver? Tiene que ser. El sniper, el sniper. Tiene que ser. Al chato le vas a meter toda la... Toda la gampi. Claro, pues, mano. Mira, acá podemos pelear, ¿eh? Puta, ya se va a ser. No se ha cagado, no se ha cagado. Escúchame, acá tiene un guarda, acá tiene un guarda. Cuidado, pirata. No, el pirata ya no muere, man. Él tiene beca bella, no muere ya. Depende, ¿no? Es que ahí es. Ahí es. Si el green scroll lo enlaza al void, mano. Y el void activa beca be, ¿normal se va, no? No, no se va, no me voy, no me voy. Se cancela la primera, ya, ahora. Ajá. Chut. Si entonces sí te caen, mano. No. Pa' qué, pa' qué, pa' qué. Pa' qué, pa' qué, pa' qué. Pa' qué, chicos, pa' qué, guapas. Guapas. Permiso, guapas a veces. Pero pongo un guarda en mano, así, un guarda medio pendejo. Me da recontra que pendejo. Ya, go, conche. Me da, go, ahora sí te lo he pillado. ¡Oye, no! Me pudo dar un par de lapos, ¿no? Escúchame, Timber, puedes hacer ahora en un toque, ¿eh? Espera, espera. ¡Logo, logo, logo! Escúchame, Timber, 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 Timber. ¡Puedes entrar, puedes entrar, Timber! Claro, pa' juntarlo, pa' juntarlo, es que entre, mano. La crono de cinco. Uy, ya, ese chato está a queso, mano. ¡Oye, no le echo ni pincho, mano! ¡Vete, vete, vete! ¡Oye, ese chato está chuño, mano, no muere! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Efe, mano! ¿Por qué está tan duro ese chato, mano? ¿Qué fue? Ha tomado eso un pucha, no sé. Creo que más alto ese burro. ¡Vete, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Oh, mano, el lío te tenía que dar su tercera, ¿no? En crono. El lío te tiene que dar tercera en crono pa' que pegue rico. Algo suave del señor Algo suave del señor Algo suave del señor Algo suave del señor Y lo suave del señor Algo suave del señor Algo suave del señor Algo suave del señor Uy bebe Uy bebe Que la miranda le mete un flechazo en la Kronon Pueblo, y de ahí ya queda Piratita, te chapan Tire mano al lío que te he traído en crono Tire mano al lío que te he traído en crono Tire mano al lío que te he traído en crono Tire mano al lío que te he traído en crono Osea si meten crono, osea si meten Ravash Yo los voy a meter crono peon No peon, pero si estaban atrás El que estaban metiéndose Regalar el otro, ya fue peon 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2. Pásale a un minuto, mano. Quinta madre, voy a sacarme... El divá y no me va a llevar. Me va a llevar el picho. Pega, pe, concha. No, pero no vas a querer mechar ahorita, tu mano. Si no tengo crono, ¿cómo quieres mechar? Si tienes la oportunidad de mechar, ¿no? Ay, como me duele Dejar de amarte, amor Pi, pi, pi Date play y mel, aunque sea Puta madre Estoy llegando, no sean pendejos que no Está ahorita de rosa, está de rosa Oh, pero pongan guardas, no conocen guardas, viejo Es lo más bajo Lo demás, lo demás lo das O sea, digo, no conocen guardas, viejo Porque nunca he visto un guardas, viejo, en ahí como que adelante Así medio pendejo, jueves de Oye, ahora que me doy a zompe, mano Fácil y suena el lito Vente, 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 vente A ver, go, go, go Vuelte, vuelte, vuelte Y ahora la voltean, mano, la voltean Fácil y suena el lito 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 Puta madre, huevón Oye, mano, deja de desahuévate, pepe, viejo Juega, pe, mano Aburre, mano, esa vaina Pero es el huevón, pe, mano Si la ganan, creo, mano O sea, que no se haganle, huevón, pe, mar Dadle, puta, que estén drogados Puta, metidos de reír No son huevones, tampoco, pe, no Esa huevada O sea, una flecha, huevón No da regar a pirarquillo O sea, huevón Mira, no digo que jueguen bien, huevón Que va a jugar O sea, una flecha, huevón Un ratito, mano Puta, esa cara, esa feira Ay, Dios 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 Van a ingerir rochas en esos burros, ah Oye, pero... mano Echar, ven, ven mano Puta Justo, justo me encontró Ese huevonazo ¡Cuchame! La mariposita tiene a John James, así que Ignoren la mano Uy no, uy no, uy no, vaquen, 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 vaquen Va a hacer nomás weón No, vaquen, 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 vaquen Si puedes meter, ve, 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 ve Vaquen, vaquen, vaquen Llanto Oh, esta última, esta última, este F, hermano, son importantes, no pueden perderlas Son importantes, no puedo perderla Ok, ya les dije Si, la pierden F, hermano, y cinta Picante, picante, picante Bueno, quien se lo va a llevar esa vaina, viejo Ay, como me duele dejar de amarte, amor Ay, como me duele dejar de amarte, amor Ay, como me duele dejar de amarte, amor Ya tienes, ya tienes ¿Tienes? Te vas a la base, te vas a la base Ya, esas runas Ya Yo también, yo también Chapuches, el Chapo, amigo Esta vaina Bien, Chiqui, Chapo, ¿quién Chapo? Ah, eso, escúchame Lo ignoramos al, al Weaver A la Weaver lo ignoramos O sea, el Chato, huevón Tiene que pagarla Al Chato lo tiene que poner en 4 euros Mira, acá hay doble daño, acá hay doble daño La, la, la lina, la lina Quieren ir, quieren ir, quieren ir, quieren ir, quieren ir arriba, nomás Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Vamos a sacar megas, mano Ya, escúchame Voy, 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 loco, loco, loco Escúchame, voy, voy, huevón Espera, pregunto, que tengo doble daño, ya Oh, coche, tu madre se desapareció Llanto Espera, 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 espera Espera, 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 espera No seas pendejo, espera, espera, espera P2, 2, 1 y ya vos O ese doble daño ha hecho un pendejo Se desapareció en tu cara, mano ¿Qué? Ya, la mano, se la metes al chato Ya, me metieron la venga Oye, no me jodas Oye, mano Puta, no me jodas, mano Ya, no, no Oye, estoy con... Saliste mucho, huevón Me metieron rabas, huevón Pero saliste mucho, pebedón Pero huevón, maten a uno ¿Cómo la línea se ha muerto? ¿Cómo se ha muerto el timbre, huevón? No entiendo Oye, mataron a la Weaver, huevón Oh, pero el lío Escúchame, si la Weaver tiene a Immortal, huevón ¿Para qué? Pero está adelante, pebedón No, por qué razón se ha muerto, pebedón Sí, le he matado solito, huevón Al chato Y me han venido, me metieron rabas Me metieron a este burro del Glim, esto loco, me vino La dragüe, loco ¿Por qué? Oh, yo creo que el lío Era porque te lleve para atrás, mano El lío Después de la crono No, o sea Lo que me refiero ¿Cómo se han muerto, huevón? Podemos ganar, podemos ganar ¿Está que bien? Podemos ganar Picante Escúchame, podemos ganar Podemos ganar No hay sniper No hay sniper Recuerda que tiene Titiana y on this Tiana, tiene on this Ya, peh, me echéa, me echéa, me echéa Me echéa, peh, tiene beca, veo, no No, tiene beca, peh, vea Vea, vea, vea Vea, vea, vea Claro, mano La base, se cae la junta La base, se cae la junta Me eché, me eché, me eché, me eché No, no me visites No, o sea, hermano O sea, yo no ¿De qué sirve tener ítems si no haces nada? Yo también te puedo decir, mi carry no ha hecho nada Bueno, hermano, me le he matado al sniper ¿Cómo, coquita se muerto? ¿Y los otros cuatro? Bueno, me ha metido rabas Me ha matado a la Weaver, weón ¿Qué? Me ha metido rabas Me ha metido su ulti, el Grimstroke Me ha lanzado su huevada de ulti La Grim... La... Esa mariposita, weón ¿Qué hacían con la Weaver, weón? No, no sé qué mínimo hubieras chapado dos, weón Está bien Pero, ¿por qué se han muerto los cuatro con un Weaver, weón? No entiendo, weón, esa vaina Pero todos, todos están adelante, weón No, a lo que yo me entiendo Tú cuando estás saliendo No, para que damos en Jairo, nada más Ya puso por eso Pero yo te pregunto ¿Por qué han muerto todos por una Weaver que tenía Rocha? No entiendo O sea, cuatro han muerto Nadie, a la Weaver, a la Weaver ha estado ahí, nada más Y todos estaban mechando, weón ¿Con quién estaban mechando, weón? Estaba con los cuatro, weón Pero, ¿con quién, weón? Mira el replay, weón ¿Con quién? Es cinco contra cinco, weón Se han tropezado ¿Por qué son así, weón? Y te digo a ti, oye Gana línea Oye, pero mira Tú nunca has jugado con Timber así, puta Tu Jules Tu BKB así, puta Mira, tu BKB ha sacado minutos Minutos 50 o 40, viejo Madre, hermano Oh, pirata No me invitas, hermano Oye, ¿qué encuentras para ti? Me cagas, caos Tiene que ser el pendejo que va a buscar partida, weón Pero estoy hablando y por qué No hablas, pe, weón Oye, estoy hablando, caos Pero ya fue, ya fue, ya fue Pero no me escucho ahorita No, no me deje nadie Uy, ustedes le marquen, weón O sea, marquen otro Ya voy a ir carri, no Voy a carri, perdón O sea, voy a ir Puta, sí, abusivo, no, ya Puta, o sea, se bañaba, weón A ver, esta vez Esta vez a ganarla, pe, muchachos A ganarla, a ganarla No, solamente vamos a ganar Bajo a su por Porque es un tío No juega a su por, concha, su madre Se ha trofesado O sea, la firme, viejo Puta, y la lina, weón Digo, oye, mano Quédate ahí Yo me estoy dando vuelta como pendejo O sea, no sé para qué le hablo, mano O sea, si tiene orejas No sé, ¿para qué, weón? Se ha trofesado Voy a meter crón Se ha trofesado O sea, me matamos de cadera La concha de su madre Oye, ¿qué es el atrello, hermano? Este es contenido, por Oye, ese es el atrello, viejo Concéntrate, hermano Oh, mano Una vez Dime que has llevado A la base a alguien Dime Una sola vez, weón Saca Timber, saca Timber Saca off O algo Puta, que Un par de cuatro, hermano Es un carquimista, weón Puta, ese carquimista Va a estar un día Va a estar de fan El presidente Tota, se va a armar Conches, a ver, ¿qué saco, weón? Puta, hay un puyo Saca el clip, saaca el clip, gente Ya, nada Entra, entra, entra Entra, entro, entro Abúsalos, piratita Abúsalos Abúsalos A ver, quiero ver tu pick, mano A ver, quiero ver qué pick hegas Yo voy a jugar, voy a jugar a lo maleante No vaya, sí Uy, señor A lo maleante Mira dónde está por acá Un pick maldito Sí, un pick que no puedas perder Para nada, para nada, para nada De nada Joder El arco es Lion, weón Lion va a ir medio Júgate tu tía ahí, piratita Tu tía ahí Voy a jugar a mi tía ahí, mano A lo maleante, no vaya, mira El congelador que nunca en mi vida he perdido Un solo Dota A ver, a ver Pum, queda Puta, me la sacaron, weón Una cagada de héroe Arguarde Sacaron arguarde, hermano Confira para mandarte Ya pierde De una A ver, go, go Ya, sí, sí Me doblea si gano No, o sea, te apuestas 50 y ganas 50 si gano Claro, si tú me apuestas 5 lucas Yo te yapeo 10 lucas, hermano Claro, río O sea, esa es la vaina ¿Qué tienes para decir, piú? Contrearte, dice Puta, me cagaron, hermano Mira, lo único que nos va a pedir es lo siguiente O sea, para todos, o sea Que el puye no me muerda Nada más O sea, mira, tienes list para mirada Tienes tus capas para meter el manazo por el culo Es que tú piensas que Es de ser, güey Oye, pero Soy tu carri, pehuebón O sea, qué chucho O sea, tengo que ser tu súper para que me des importancia No, soy guardián, pehuebón Soy tu carri, pehmano O sea, respeta mi rato Soy carri O sea, ¿qué tengo que ser? O sea, mira, ya dime ¿Qué tengo que ser para que? Tú solo dile No te trofíes O sea, solo O sea, ¿qué tengo que hacer? Para que digan, güey Sí, puta Ese bohón es el que va a tener que meter Gampi a todos, pehmano O sea, como para que Solo dile Solo dile Apárate los zapatos Puta, esto Es una cagada ¿Cómo es posible que se van a tropezar, pehmano? ¿Qué tiene que ver el proyejo acá al tropiezo? Son muy bravos Un maleante tan muteado caleta, dice Hola, ¿cómo estás? Chito ¿Qué tal? Son el poto 38 victorias pronosticadas de Leon Ajustado del rap Uy, ni cagando, eh Ni cagando, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está esa vena? Ni cagando El arc No, no, no No, no Yo te haré stack Puta, me gano ya Es bien y alche bacán, dice Puta, no El esben, este esben Es maleante Se va a farmear todo, mano No sé en dónde va a farmear En otro Dota va a farmear esa del alche Ya, la mano Fíjate, ah La única chamba La única chamba Delish Es jalar con el puy y me muerda Nada más No quiero que le haces tu ulti Nada de esa vaina O sea A ver 3, 2, 1, muerto Puta, mire ese Tugger No, ni cagando Se murió a mi Tugger Fácil, hermano Que te dejes solo en la línea Mano El Lich Y que te ha de stack O le stack, hermano O hace en Trillen Arriba, weón Puta, igual también Nos va a dar experiencia Si no, perdón Mío Flander va a estar en nada Pa' que le veas Pa' que le veas Tu segunda rápido Puta, es Lark Mira, el Lark, weón Como pendejo se fue Es la miércoles, weón Oye, mano Este yo tallara Mano, es Lark Has acabado el chimizar guarden Mano, eres de late Tranquilo Vamos a ver el piratito A ver qué es lo que con él Es ven del piratito Ok, ok Ay, ay, ay Está fino con las hits Está fino Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, acá Ay, ay, ay Tira, tira tu primera Se muere Oye, sí, casi se muere, mano Cualquiera le hace tu primera Se muere, mira Sí, maná, El Lich, mano No trae manguitos Ve, vea Ve, vea Ve, vea Ya, se muere tu caos Ve, ve, vea Ve, vea Ve, vea Ve, bien, ya queda ¿Dies, dies, salve? Bien, ya, Rey, bien Está jugando al extremo Claro, hermano Acá está jugando a la de Diño Pero aquí está jugando a la de Diño Pero aquí está jugando a la de Diño Oye, pero ¿qué hace acá? Oye ¿Qué hace ahí, mano? Dos de mi support Me has dejado, estaba elegante Oye, qué fuego de Lich, mano Oye Oye, Lich ¿Qué chucha haces? Oye, Lich Oye, Lich, mano ¿Dónde se hay de Lich? ¿Qué pasa? Oye, Lich Oye, tú así Oye, mano Estamos ganando en línea Y se va, mano Puta, me cagaste Quiere pulear, pe Quiere pulear, déjalo ¿Pero pulear dónde, peón? A la Primera línea, bejo A la ¿Quieres pulear para el otro equipo? A la fuente, sí, a pulear Oye, ¿por qué están dos acá? Oye Los Mijos Super están acá De la nada A minuto tres Ahora El Tuscar puede solo Dice, manito Oye, ahora, mano No hay ni un héroe del Mij, mano El HPS Le dejó el Mij, mano ¿Qué fue? Oye Oye Taduzca, Taduzca Mano, ¿qué estás haciendo acá? Escúchame Yo necesito niveles Para poder farmear como Dios Sí, huevas Está en trilén ahí, huevo Oye, no sé, mano ¿Qué hacen acá, mano? Sí, en nivel tres Se les ve, mano Por la trilén, tabar Pero eso es a nivel cuatro, viejo Acá Ve, ve, vea Se muela Se eco Taduzca Taduzco Taduzcial Ah, seems toco Sí, es Qué abusive Qué viejo Sí, es Qué vind No sé Oye Oye No sé Que ashamed Gracias. 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 Al push matábamos, güey. Dale, pegale, 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 pegale. Sí, siempre, siempre suena primera. Desgástalo, desgástalo. Usa, usa primera para desgástalo. Oh, y qué buenos tiempos, mano, cuando el leech se denegaba un creep, tenía manana, mano. ¿Te acuerdas? Claro, pues, mano. Era muy roto ese héroe, mano. Ahora lo han cagado, ¿no? ¿O ahora está mejor? ¿Qué opinas, piratito? Está bien, también, está bien. O sea, es como que es diferente. Yo siento que antes era mejor, hermano. Le denegabas experiencia, incluso, y como que spameas full poderes. Sí, es verdad, es verdad. No sé qué están haciendo 3-lane ahí, güey. Está bien, 2-lane, está bien. 2-lane, está bien, 2-lane. ¡Persigue! ¡Vedet! 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 Esto te da laера y te crees pendejos. ¡Vedet! 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 ¡Ved! ¡Ved! ¡Ved, ved! ¡Ved! 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 el gordo viejo el gordo vino mano el gordito sabe que te vas a armar pero dice no les vamos a armar mejor lo banqueo ese gordo es 4 no creo que si mano si porque el largo orden es carne puedo me echar puedo me echar puedo me echar yo creo que farmeas jungla nomas man ahora si te internas jungla ya porque te van a venir a buscar a cada rato si no voy nomas hoy ya las manos tanto no sé por qué se ha ido la wing huevo siempre te han apostado piratita en esta parte si no 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 sabe si si me haya peado si veinte el largo orden no se tumba arriba también abajo también se va a tumbar es ya no 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 Escúchame, compren, compren el tomo. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy. Voy, voy. Voy. Voy, voy. Voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy. Voy, 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 voy, voy. Voy. Voy, voy. Voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy, voy. 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 Oh piratito, ¿si la sacas a la bélica? Claro, me matas en la gata marrita O es inmortal, ¿crees que realmente sea inmortal o crees que sea bosteada, mano? Mano, bosteada o real le doy Se mire a ti, está la cagada, bosteada Excelente, estoy cagado, bosteada ¿Para qué? ¿Para qué? Hostia, ¿dónde le doy? ¿Qué? ¿Dónde estás otro? Cuidado Cuidado, ahí detrás está el puto lagio No, coche, no, no A las huevadas, mano Oye, lo sé con la miércoles, huevón Oye, a la mano, ese chato tan rico pega, causa Y no tiene ni pincho Pa' colmo no tiene nada, el chato está rico Mira, mira, va, 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 va Ahí está, ahí está, ahí están todos Ahí están todos, están todos ¿Se vengan? No, bro, ¿qué están haciendo? ¡Ay, cómo vamos? ¿Vamos? Ay, 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 la win, mano, ay, ay ¿Qué fue el alche, manito? Ya tendrá su rada, licenciado, tal armadazo, el alche Ya dejaste, 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 puta, sacaste la Cuidado, cuidado Llegame, llamamos ¡Vuelta, vuelte, 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 vuelte ¡Vuelte, vuelte! Vuelta, vuelte, 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 vuelte Este burro, ¿qué está? Están tepeando, están tepeando No, ¿por qué no va a venir ese burro? Veo, veo Esa ru, esa ru sabe, veo, ese gran pendejo No, oye, oye, ¿qué es eso? Oye, saca tus botas, mano, mira, minuto 15, peón, ¿eh? Saca tus botas, saca tus botas Es obvio, peón, si de dónde estaban dominando ahí arriba A ver, rompimos, a ver, rompimos Medio, esperábamos, un high ground to cada No, aquí viene, aquí viene Aquí viene esa caca Puedes, vea Voy a poner, voy a poner ¡Oy! ¡No, no, no! ¡Oy! ¡Cuidado! Esa muerte de mi casa No es esa vaina, no No sé dónde crees que estás jugando, mano Esa onda se está desmorgiendo ¡Oy! ¡Venga! ¡Tú escúchala! ¿Para qué alguien? Tiene un visión ahí, tiene un visión ahí Te lo sueles al chat, ¿no crees? Sí, sí, vente, vente segundos, vente segundos Ese chato está picante ahí, ¿no? A ver, aquí viene, ¿eh? Con el HMI yo creo que sí, sí le hacen, ¿no? Arriba del chato, mano Le meten, le meten la gampi ese chato Hoy es el chimichino, mira su mapa acá O sea, acá Métale, le meten, le meten, le meten, le meten, le meten Métale la gampi ese chato, manito Métale la gampi Ese rato se era vaina Ay, 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 el bodyblock Tan gozo, mano, el pirata El chato quería avanzar, no podía, mano O sea, es que no mueran también tu equipo, mano Métale, es que no mueran a mí, la gananísima, ¿no? Eh, al chache, eh, eh, me echan, me echan, mira Eso va a ser laño, no va solito Ya Igual el daño solo es el chato, ¿no? Yo creo que sí la ganan, ¿ah? Si ahorita me echan No, el arc guarda en eso También, ¿no? El arc Ya está armadito, ya Uy, el chato de nuevo, mano No, no Hola, si se están poniendo a guardar con sus manos, ¿para qué? Ya, las manos están peleando Solo que no muere el alchemist, mamá, el alchemist y tú que no mueren y la hacen linda Y como me duele dejar de amarte, amor Y como me duele dejar de amarte, amor Y ariza El rico Lothar Voy a borrar a uno de la mapa, mal, ¿no? Yo creo que el chatito estaría agotno, ¿no? El chatito que lo pares funando Es que no Escuchame, me echamos Me echamos acá, me echamos acá Espérate, espérate Esperate, espérate Esperate Voy a bajar, me echamos acá Esperate, esperate ¡Pensé una, pensé una, una! Si, queda ya Me agarraron viejo Me agarraron viejo De verdad que el alchimista entregó un poquito más También, mano Y se lo voy al chato viejo Pero les he avisado, arrancaron esa vaina Siempre les aviso, vamos a pelear acá Está bien, mano, está bien Buen trade Amarrado su zapato, amarrado su zapato Puta, queda malo Escuchame, sacate BKB, Tuscar O si no, la barda, la barda Yo lo voy a hacer larga, hermano O sea, la barda es la que me digas, hermano Porque cuando el chato se chape Puta, se llega, se pare ¡Hala, miercoles! También, o si no Chetro azul también puede ser, hermano Porque te lo lanza el chato Llegar, llego, normal Como si la voy a ver Esos no lo recontactan bien Sube arriba el chato, está muerto Que le juegue a lo de Topson, mano Puta, María me mata, amigo Con muy Topson, mano Puta, queda rico, eh Vente, 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 cuida Ay, puta, esa muerte Al push, al push, que está solito Mira, ayúdala, ayúdala, Alcha Vente, 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 vente Ayúdala, Alcha Ayúdala, Alcha, ayúdala, Alcha Ayúdala, Alcha, ayúdala Ayúdala, ayúdala, Alcha Si estabas ahí, guión Ya me he suelto ya Alcha, me está chapao, mano Ya ganaron, ya Vente, vente, Alcha, Alcha, vente Vente, vente, Alcha, no Puta, madre Ya se ha muerto, 3, 2, 1, muerto, che Vente, 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 vente No, pego, si te han salvado ya, mano, ¿pa' qué? No, ¿qué estás hablando, pego? Ya te había sido Ayúdala, mano, sin huevada Si, ya se había ido, mano Está haciendo troll mi council de Alcha, ves Mira, para que se vaya a farmear Ricolino Mira, 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 mira Mira, 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 mira Puta, ya estás solo, huevón ¿Qué chucha haces ahí, huevón? Ya, la Porce, 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 porce Por eso, weón Oh, pero, mano, yo le estoy avisando, viejo ¿Por qué, weón? Es que tú avises, weón Tienes que ver tu mapa Oye, pero, mira, te pregunto Una cosa, mira, weonazo ¿Tú has visto que estás peleando con el Slar O estás cerca del Slar, ¿sí o no? ¿Quién está cerca del Slar? Tú, o no, a ver, dime Usamos la partida y lo ves, habla Dime quién está, vas a mentir Yo no voy a meter al Slar, weón ¿Pero quién me está matando, weón? ¿Es muerto? ¿Es muerto? ¿Quién te ha ido a salvar? Escucha, weonazo ¿Quién me está queriendo matar, Amir, dime? ¿Tú sabes que el Ayo me va a matar solito? ¡Ando, weón! El Slar sí o sí va a ir, weón Lo desaparecía ese burro De este weón, del puye De un solo lapo Si solamente vendrías a este weón Lo mataba de un solo combo, viejo Pero estoy lleno, weón ¿Por qué crees que está vivo, weón? Pero yo te estoy avisándote antes, weón ¿Por qué te demoras en llegar, viejo? ¡Joder! ¡Qué buen, weón! Ya, ¿por qué ha llegado antes el Slar? ¡Ah, su madre! Antes que tú, si tenías force y tenías snowball, weón Dime ¿Me estoy forciando, weón? ¿Por eso he llegado? No, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué ha llegado antes que tú, el Slar? Si estaban en la misma altura, weón Él estaba antes que yo, weón Él estaba antes que yo No me voy a meter a su cara, el Slar, ¿no? ¡Weón, pero si estás conmigo, viejo! ¿Conmigo? No tenía force, weón La force le usaba para llegar hasta ti, weón O sea, lo que yo prefiero, mira Por ejemplo, ¿qué te he avisado? Te dije, si no, estás con el Slar ¿Por qué razón no vas con el Slar Si sabes que estoy yendo por medio? Dime O sea, eso te pregunto ¿Para qué voy a ir para que me mate? ¡Pero estoy con un pendejo, weón! ¡Me burro! ¡Estoy con un pendejo, weón! ¡Pero yo no puedo entrar solo, weón! O sea, eres cerco, ¿no? O sea, tú piensas ya Entra, métete Y a las finales has sobrevivido, ¿o no? ¡A lo puta! ¡Ah, esto es tu weón! ¡No piensa, viejo! ¡La firme, mano! Entra, 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 entra ¿Cuál? ¡Qué rico! Estoy bajando la pepa, weón ¡Madre pepa! ¡Puta! No seas, weón, ¿no? Es ni pincho más, weón A las firme ¿Me intento explicar, weón? ¡O la hueva, mano! ¡Madre suma, weón! ¡A ver, están finos! Yo creo que sí la gana, manita ¿Qué? Ah, pero a ti está fácil Desarmar tu Ecosabre O sea, hagas tu BKB, ¿o? No seas, a ver, es Ecosabre Porque tengo que volar uno Ahorita, puta Soy Roshan O esos burros, o sea Fácil, también, también ¿Sabes lo que yo no entiendo? O sea, esa vaina No entiendo Que quizás estén peleando Aparte, no sé con quién La... La WinRanger, por ejemplo O sea, ¿cuál es el fin De pelear solo, no? ¿Quiere soler ¿Quiere soler solo al chato? No entiendo O sea, ¿cuál es el fin? O sea, el fin O sea, bien, ¿no? No, puta, hoy quiero jalar marca ¿Pero cuál es el fin, peón? ¿Jalas marca para qué, peón? Si eso no se han roto Torre también arriba Tiene sentido, peón Cintura Y aparte que dan oro, ¿no? Y se arma armar O sea, ¿cuál es el sentido, peón? O sea, tiene que haber Una explicación, peón O sea, ¿cómo piensa tu cerebro? Pero no, puta Voy a jalar marca Y voy a dar oro Y van a romper arriba ¿No? ¿Tiene sentido? O sea, yo soy de los que piensan Que digo, no, bueno Que no definan torres Igual es cien de orito No, pues lo que tienen que perder, hermano No, no, no es cien de oro Esa vaina Esa vaina es posición de mapa Al final O sea, que ellos están más vulnerables Cuando, por ejemplo, están en torres Están muy vulnerables Podemos ir pelear abajo, ¿ah? Tengo Tengo BKB, ¿ah? Oye, esa no es esa Estás armado, piratito O, 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 estoy ahí Estoy ahí, estoy ahí Estoy allá Al gordo, al gordo, al gordo Mejor, al gordo Al gordo, al gordo Está solo El único que te puede caer Creo que es el chato, ¿no? De lejos Con Con la BKB Uy, cuidado que te ven, hermano ¿Qué es eso? God Ya, entonces ya la ganaron ya, hermano No, ya está allá No, el, el, el El ar guarde, weón Ni, que el ar guarde Ni es manco, hermano Arme, dale su medalla O qué medalla de su medalla Depende su medalla Eh, vale El chat está acá arriba ¿Qué me es el ar guarde, manito? A ver, mírale A ver, es ar guarde Puta, que es guardián Pero no es su medalla Ni cagando, pego Fá, también Fácil, también Porque no, no No está muriendo tanto, también Está jugando bien Está cuidando su cejo De su madre, bro Está porfiando Está metido en el rico Bustin El rico y delicioso y nutritivo Bustin Se está metiendo Puta Entra, entra, entra Al chancho Vamos, vamos, vamos Pileteado ese chancho Vamos, vamos Abusivo el piratita Con sus venas ¿El verde era el guarde? ¿Viste que nadie llega, viejo? Esa huevada me mataba a mano La firme Por un segundo, bonito Te ha salvado Gracias, tío BKB, bro ¿A qué hora el BKB Que te cueste maná Para activarles una huevada, no? Claro, pero o sea ¿Viste, viste? O sea, ¿cómo es posible que Que tenga que Que esperar a que el otro Tira bulto y toda esa vaina Y no tengo nadie Que llegue conmigo Pero si yo ni siquiera tengo Como que Hoy tengo Dug Una vaina así, pego Estoy trabajando caminando Sin guap Claro, o sea Es algo muy tonto Que no tenga Un soporte Voy, voy, voy Voy a Aquí, viste, viste Tienes que llegar No lao, no lao, no lao Estoy en la base No, no tengo mamá Vamos, rollo Compaana Creo que sí la hacen rollo Bueno, con el ácido Del "-H", Sí Caraman, el piratito está abusivo A la mía, el piratito está volando a la gente, está fino Sigue, sigue, sigue Tango ese piratito, mano No hay nadie, Portsen, no me vete el clima Se pirataron, se tropezó, mi cago Se tropezó, se tropezó, pirata Bueno, puedes sacar a la mía, va el chalche Va el chalche, que es segunda, traga No tienes nada de idea Si, si es Boston, mano, la firma, ese arguardo Está jugando bien Un guardián y cagando juega así, mano BKB, eso, bueno Creo que te van a volar, si no ¿Qué hacen abajo roto, viejo? Es hijo de puta, abajo roto, mano Todavía faltaba algo, un extra, weón Por una satanic, más siquiera Una satanic y una esquirla serían, ¿no, mano? Usted, vete, 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 vete 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 Vete, 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 vete Tiene, tiene, tiene Tiene el Fortsen, tiene el Fortsen Di, vea, go Sente, sente, sente Venga, 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 vea Venga Están viniendo, están viniendo, están viniendo, están viniendo todos por la weah Lleven 10 segundos, ah Tenían weah, no Tengo para pagarme Uy, mano, picante Se ha chorado el ar guarden, mano Ha dicho, ¿qué pasa con mi equipo? Se ha chorado mi caos Mira ¡Ey, no, ¿sabes qué? ¡Ey, no, ¿sabes qué? ¡Ey, qué cabeza, güey! ¡Qué chuchado! ¿Por qué no usaste BKB, güey, güey? ¡Pero, ven, trepete yo! ¡Juta madre, güey, güey! ¡Ahora qué vas a decir, te faltó dedos! ¡Uy, qué hablas, mano! O sea, mira, voy a usar BKB cuando tengo un huevón que puede entrar para tirar su mano Tienes que usar BKB porque te estás metiendo sol, güey, güey, güey ¡Puta madre, este huevón, a cagarles, güey ¡Tu cerebro, qué piensas aquí, güey, güey! Escúchame, pregunte, pregunte No tengo equipo, o sea, dime No tengo equipo Te pregunto, güey, o sea, tú qué haces, güey, si eres el medio, ¿qué haces, viejo? Te vas a ver la gampi, güey, o sea, mal, lo que es mal Vete, tengo que usar uno, viejo ¿Cuál sentido, güey, de que vayas medio y no hagas nada, viejo? ¿Qué estás haciendo? ¡Puerto! Ahora, nada ¿Por qué así no te metes cuando estoy, güey, güey, o yo? Ope, a ti te desarmaba, creo que tu máscara, manito Y ya sacas tú ahí, tú ¿Puerto, de qué sirve, pues, ma, no? O sea, malo, viejo O sea, ¿de qué sirve que, puta, o sea, hacemos equipo y no cae? Nada, nadie puede, te pregunto, mira, he entrado, he bajado El East tiró algo El Tuscar tiró algo El otro huevón tiró algo, es tú siquiera Nada, güey, o tiraron quizás a su... Que no vamos a tirarte ahí porque solo te estás metiendo Y no es, ni siquiera estás en... ¡Puerto, güey, güey, tú! ¿Por qué nos vamos a meter todos? ¿Por qué te sacas daga, güey, o yo, dime? Para que tú te sacas daga, güey, oye, oye, dame Para visitarte en esa vaina, vamos a meter el culo Dime, ¿pa' qué sacas la daga, dime? ¿Qué eres, güey, oye? Respot, ¿pero pa' qué sacas daga, güey, oye? Pero, ¿pa' qué entras, dime? ¿Para qué entras? ¿A quién has avisado qué estás haciendo? ¡Pero, si puede morir! ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás viendo a David, ni más, güey, oye? ¿No te apuntas, güey, oye? ¿Se lo muere a todo? ¿Por este recuerdo? Ah, güey, oye... Ah, güey, oye... ¿Sabes que te metes solo y no usas BKB, güey, oye? Oh, mano, el Lord Warden sí sabía jugar, mano Tenías razón, mano El Lord Warden también se ha armado, mano Uy, ahora te lo fileteo al Slark, mano Si la hacen, ¿ah? Uy, qué cagonazo, mano Es ese... Arwarden Canto Pika Pikachu Picante Enselmina López Bienvenido al canal Hola, guardenme, mano Te guardé, papá Hola Te guardé, mano ¿Cómo estás, Enselmina, manito? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que? Salgan, te viejos, salgan Acá, guarden, desguarden Estamos viendo la partida del Piratita, mano No me quería invitarme Estamos acá De caster, semicaster somos Estoy con lotu-sor, puta No, pero es fuerte, no, no Ahí está, mira Ah, su madre Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Estoy mirando Estoy mirando, estoy mirando nomás Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Y se me caos O sea, yo les pregunto, mira Así Si de dónde está muerto el sniper Y está muerto el... Ese huevón del... Del slar ¿Por qué razón están acá, huevón? Y ahora que ya están vivos Puta, como huevones salen a querer buscar pelea O no sé, a desguardear, viejo ¿Cómo funciona su cerebro, huevón? O sea, no hay que ser inteligente Tampoco para pensar Pero, oye, si está allá vivo Me pueden ayudar a matar Son valientes, pe, mano Oye, ahora te quieren chapar, mano Creo que tienen guard por ahí, bonito Oh, ahí va ¡Ah, mira! Mira, mira Ya, anda Pero pega, pega Entra puta Estoy como el más tanque, huevón De todos Mario ¡Juégate, mano! ¡Win Ranger, viejo! ¿Para qué pides party, mano? ¿Estás hueviando ahí, mano? ¿Estás viendo, viejo? No sé pa' qué chucha, juegan Y no me invitas, mano Prefieres a la Wind Ranger que a mí, mano Oh, mano De un sablazo Las bajó a la mitad de la vida, mano Les larga Oh, mano No puedo creer Si pierden esta otra Me corto la gampi, mano Este otra estaba ganadazo No puedo creer Gracias. Gracias. Costa, como lacir alaína. Mon angle. Muchas gracias. Adiós. Phi. Pi. Yaaa. Que día tengas fotos. Está malo Ah su madre que rico pega mano Su madre enserio Estoy viejo Puta Si tiene no mano puta la firma Nadie weón Puta Un poder Nadie weón Un poder weón Un maldito poder weón Ni la Leech Ni el Ni la Windranger Solo palteado y piratita Mano tranquilo mas piratita El otro weón ni nada weón Nadie Ni un poder weón Ni un poder Ni un poder Ni un poder Nada Ni siquiera un H a la distancia Puta Osea ni un poder Ni siquiera su ácido de miércoles Puta Que sentido Que sentido tienes weón Osea Supuestamente juegas Y lanzas un poder en una TF Al menos Osea Cuál es el Cuál es el La idea de jugar en equipo Sin puta No puedes ver tu minimapa No puedes ayudar a tu A tu support Nada Osea que sentido Me yapeaste Nevi once Vamos a ver Osea Osea Te veas yapeado Ya Ya Te veas yapeado Yo tambien Yapeado Mano para como dice la mafia la mafia la mafia contra monsters se ha tocado no vale desapuesta oh si bueno cancelar cancelar no seas pendejo no lanzan ni un solo poder que está hablando ni siquiera jugaban viejo estaban atrás con miedo mira yo entraba puta y los hueones me miraban todo ay puta entra con beca de puta que mata todos los para poder centrar que te jugabas solo yo te pregunto otra cosa yo te sigo a ti dime pregunta a quien le sigo o quien va a mandar si es que nadie entra a ver ahora para ti pregunta yo estoy tranquilo acá entra a matar piola ya no se mata ya soy una caca puta me voy a y por qué se van a entrar los cuatro y se van a morir pero pero cuando yo entro después de la mecha ya no teníamos quien entra el alchi también no puede entrar pero a quien pero si como que mecha si no hay mecha uy si yo estoy entrando a la mecha si entro a la mecha y no me sigue y después ya cuando supuestamente se acabó mi mecha ya te habías escapado con BKB por eso ya me he escapado ¿y por qué se morían? tú te has metido cuando ellos estaban queriendo subir high ground ya ¿y por qué se morían ustedes peón? ¿cómo se han muerto esa puta que les ha los pasadores hermano los pasadores ¿cómo fue weón? que se ha muerto siempre muerto yo les digo es la magia no o sea te pregunto ¿por qué razón aparecía muerto si no entraban a matar ¿por qué weón? no entraban a matar tampoco ¿quién era yo pego entonces? es que en sí no han picado la win también no han picado bien si yo le estoy diciendo que yo voy a jugar de cuatro yo estoy adelante pego weón yo te pregunto ¿quién crees que te iba a hacer el Dota? el puta alquimista el que no hace daño no hace daño también ¿qué daño? lo estoy hablando de dos lapos weón lo único que yo quiero es un puto stun para meter el último golpe si nada más lo que necesito pero ¿en qué momento has entrado? dime puta mira vamos a ver vamos a ver estoy viendo el replay entra entra mira fíjate fíjate estoy viendo el replay es más te voy a compartir weón a tu hijo no te voy a convertir de acá te voy a convertir de acá directamente ¿dónde está por acá? a ver vamos a ver en qué hemos fallado puta uy ya la mano la hora de la verdad ya la hora de la verdad mal rosor estoy a pie de río se ha chorado mano el piratito no no me estoy chorando solamente digo es como que estoy jugando puta así sin equipo ni un poder es que weón ni un poder weón ya mira vamos a ver a ver dónde está ya vamos a ver la jugada polémica del slag la jugada polémica qué gozo ya la que te falta el dedo la que ya vamos a ver por eso después vamos a usar otro pero ¿dónde está? ya vamos a ver entra entra en el disco mira en el disco estoy compartiendo para que veamos si si yo también estoy entrando mano mira a ver vamos a ver el slag el slag a ver antes que caiga la tier dos ya por acá debe ser a ver a ver a ver a ver fíjate fíjate tú estás solito mira ¿dónde estás? mira ¿dónde estás? fíjate fíjate en ahí es donde te digo mira ¿por qué? recuerda me transformo mira fíjate tres dos uno nadie ni pincho nadie ahí me transformé ya mira ya fíjate ahí estamos dos estamos dos ahí tíder ya ya vamos ya me transformé y ya avisé eso acá también lo puede corroborar antipagosor sí mano sí 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 escuchaba escuchaba no me transformé sí escuchaba eso sí ahora me transformé y en este momento tú estás acá mira estás farmeando mira 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 el slark mira dónde se le larga lo has visto y estás tú farmeando yo estoy entrando yo estoy aquí ya cuando tú has visto te avisé aquí vas a entrar al slark por eso peee yo cuando vi el stream dije sí 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 vi que estaba avisando como estaba viendo ese stream dije mira mira y sigues tú o sea farmeando crips con la win estamos ahí pero por qué sigas farmeando si ya te avisé para mandar al slark yo no recuerdo que te escuché como estoy avisando en el stream para todo porque te dije incluso de go desde que estaba sin el slark dije entre entre así ya mira fíjate fíjate sigo entrando por acá retrocede el stream a ver estás viendo ahorita en disco en disco fíjate ahí está tal vez no me has dicho puta ahí a ver se puede retroceder en facebook a mí mano puede retrocederlo en facebook en el stream fíjate ahí sigue viniendo para tu lado y mira dale dale avanza avanza no tengo nada mira avanza 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 mira me jaló avanza 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 mira mira ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? yo voy a avanzar para que el slark venga hacia mí puta esa es la idea no te mata tienes forces te salta tú te forceas sabes que puedes salir de forces pero está bien o sea yo voy a ir a avanza 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 por eso justamente mira ya sigues pegando mira ya me jaló ya viste que me jaló ¿qué vas a hacer? imagino que dejarás el clip o te vas a llevar el clip fíjate fíjate mira y te vas a meter el clip mira y sigue mira y sigues tú porque tú estás solo ahí tú estás solo estoy avisándote desde aquí huevón hace mira yo me he ido hasta allá huevón tú estás pendejo huevón oh pero creo que tú estás solo o sea y tu equipo ni siquiera para que te peguen yo soy tu malito carri huevón que rico ni la win ni el alche ni el pero dime la gente ¿dónde va a tepear? ya tepea la gente no tepea ¿y qué vas a hacer tú? no estoy viejo yo tenía tempos la p*** para desaparecer avanza 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 mira fíjate acá me transformo como pendejo mira tú nada 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 está hueviando acá mira nada 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 ya mira lo vuelo mira pum 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 mira mira tu cosa mira tu cosa mira tu cosa después de una hora vienes una hora mano mira con quien estoy a mi costado huevón pero una hora mano una hora puta mía me estoy con la mugre una hora tienes para meter snowball tienes para hacer todo bien pum nada snowball 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 tampoco snowball 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 pum muerto acá también estoy pum 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 nada tú solo si tú entras a mechar solo y no está mira el lachi ¿dónde está? no escúchame te explico mira a todos si tú quieres hacer un gank o algo matas a uno y te vas nada más y mira ¿cuántos estaban ahí? porque la verdad es que llegó al toque sutil del gordo ¿no? claro si ellos están más cerca dos o tres estaban andando juntos estaban más cerca de nosotros estaban más separados yo te pregunto ¿a cuánto estaba el slark de ti? pero ya mira pero a las finales llegué o no ¿cuántos me echamos en esa team ¿y cuántos estaban ellos? claro pero pa' qué yo quiero que llegues tarde peón o sea pa' qué yo quiero que llegues tarde o sea ¿qué sentido tiene que llegues tarde? peón ¿por qué razón el 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 me pudo controlar todo lo pude lanzar es que el slark así no me mataba ni ni con su vieja me mataba entiendo esa vaina o sea no me mataba se han lanzado todo weón han lanzado ping han lanzado el zulti del chato a la distancia no me han matado imagínate que el lion no me hubiese controlado imagínate ¿qué le hubiese hecho a 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 nunca por qué nunca me hiciste caso weón ¿me entiendes? no estás por eso escucha ya pregunta si tan solo me hubies hecho caso una sola vez una sola vez dirías sabes que mi pirata puta te he hecho caso una sola vez y puta eres guano morimos todos no te hago caso pero a ver te pregunto una sola vez que me hiciste caso desde tu perspectiva a ver ponla de la perspectiva a ver si has mirado minimapa por lo menos dónde están el resto de tu equipo por eso ¿por qué crees que te estoy avisando pues hermano? pero ¿cuánto es que te he avisado? para ver por eso ¿por qué crees que te he dicho? ven 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 ¿por qué weón? ¿por qué? esta madre eres pirata su madre Dios mío ahora soy terco yo oh pirata invítame a mí más para gustearte pasame si vas a entrar a la firme puta es para que juegues o si no bien me hace caso a mí o bien puta te hago caso a ti pero no no es problema transmite la partida ya ya pero pasame a tu idea rey pasame a tu idea pasame a donde sea pero pasame ahí te paso por noticias o por chat general te envío ya 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 estoy ahí estoy ahí transmite transmite para ver la partida y fíjate fíjate como estoy viendo y vas a ver como estoy hablando y tú no solamente escuchas nada más y vas a ver como lo vas a decir entra va entra vete poder te voy a ir a pedir te voy a pedir arriba puta se han desatado los pasadores ¿por qué? ¿sólo les pedí? se han desatado los pasadores a ver si velaje todavía peor bien pero ahí mira no te das cuenta 5-18 5-9 ya re escúchame tengo ahorita mismo para para apostar creo que poco no me voy a todo triste porque toda mañana tengo que ir peor yo te yapeo hasta que hora se puede yapear ya tengo 3 luguitas nomás para apostar a ver serio hermano a la salchipapa siquiera loco 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 puta avise más para meter yape a mi billete hermano a mi billete claro a mi yape yape al toque hasta que hasta que minuto en la partida se puede apostar hasta minuto 5 pues aquí más de acuerdo no pero tu número pasa al noticias para no es mi número en el streaming en el streaming está también en el disco también te van a escribir en el chat que más 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 hasta cuánto máximo se puede yapear ese pirata no hay problema sin límite sin límite llanto ya yape yape puta yape escúchame tienes que ir pero entra con tu mei pey con tu mei entra vete roll pey que chero con tu mei entra pey que roll quieres pe mano si me están avanzando pucha vete otra roll pe mano voy a ir medio chévere chévere hermano normal chévere queda pues si 016 532 con tu mei pey ahí es triple ya pagas triple ahí cuál aquí no hay doble no más pego con tu mei me están dando me están dando a ti santi pe mano puta me están dando partidos dime que ha hecho la win viejo dime santi o sea tú así sin vainas el que sabes el que hizo más en el dota ha sido la leash no hay más sabes lo que ha hecho es el el alche no ha hecho nada te juro que no ha hecho nada porque te explico porque el bro sacó de frente el sol ring que el sol ring y después se fue directamente por radians sabes por qué razón sacó minuto 15 15 radians es porque se movilizó de un lugar a otro demasiado lento ellos va ellos dirán pero no oye mira me ahorro 1500 y puta chapo radians mucho más antes que no es así como funciona esta huevada si tú no tienes botas las botas que te da daño te da velocidad de movimiento y no vas a morir con las botas ni cagando puedes llegar de un punto a otro de manera rápida te soporta puedes como que con ultear y a la vez digamos pecharte ¿me entiendes? o sea puedes pegar cuanto más rápido entonces matas más rápido a la wave en cambio si no tienes botas pues no tienes movilidad no tienes daño no tienes aguante entonces tienes que esperar sí o sí tu ulti como para activarse en tu ulti y poder recién golpear porque si no te matan los creeps en cambio cuando tú tienes tus botas tú con tu ácido tranquilamente y tu cuerpo que puede tanquear porque te da armadura puedes seguir farmeando considerablemente el proso con tu mei para los yapes pues dice justo por eso si no jugaría porque están jugando con heraldo así pues por eso si no no encuentras que hablas mano ni cagando que estás hablando ¿ya no encuentran partida? estamos buscando patrían dos más si quieren jugar patrían dos más ni cagando que no no yo voy a apostar oye te yapeo mano que habla viejo puta me huevé hijo de puta a Percy weón lo yapé concha de su madre me ha hecho para tu puta te dejo la lata weón ya puta hijo de puta que haces Percy weón que rico cuando le ha llegado su yape le ha llegado para su pollo gracias por el yape gracias por el yape puta mira a ver Percy pero cancela ahí está 3am 3 y 6am Percy Velasquez 5 de febrero 2023 ahí está lo voy a mandar a whatsapp hijo de puta pero de repente fácil te ha pasado mal su número o tú tú lo has escrito mal no no sé simplemente yo agarré busqué al primer yape y lo dije al primer yape que chucha que por qué razón a ver si guardian of the flame puta madre que chucha es Percy weón 650 que chucha es Percy 650 que le he llegado yape a ver cuán tengo el yape así que 500 te devuelvo no no nadie me ha devuelto nadie me ha devuelto o sea puta mira mira fíjense los vamos a mandar que sí que soy no no encuentran partida no sé que será Percy weón he buscado un Percy mira fíjate ahorita te voy a mandar mira ahorita 3-6-6-6 es el último partido permador mire pero cante el radio más ya entra ya entra pásame ahí está 3-6 3-6 3-6 ya me llevo a ser es tú Percy confirma ya me llegó a ser es tú ahora sí le llegó ya ya sí le llegó no 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 es otro es otro ¿cómo que ya me llegó? no no te llegó no no ¿por qué eso se hace? Percy le hace escapea no qué chucho es mira aquí no me pillan había yapeado viejo mira así si es mano es su segunda cuenta mano bueno eso es su segunda cuenta no alguien ya había no es Percy dice es River, Ross y Villa no a lo que yo me refiero que no o sea ¿cómo te explico? tu yape le yapea a otro huevón o sea eso pero ¿quién es Percy? tu premio pero no recuerdo no recuerdo Percy pero anteriormente ya la había yapeado mira que está a Percy a la vida ¿quién chucha es Percy? 29 29 ha sido domingo sí claro 29 domingo ¿domingo qué chucho ha dicho? ¿a su vida o no se lo sube? ya ya pégale dame ahí al toque le debe si no pero a la siguiente ¿está jugando? ¿por qué equivocado? era River mira no voy a jugar mano puta tengo que irme ya mano a Ika llanto a las 5 que puta ¿pa' eso? sí pa' eso ya fue ya te voy a ahí está el segundo sí o sea sí como te digo Berly eres Berly sí sí o sea River sí le debo como te digo ahorita sino que hubo una confusión y le yape esto no hubo no hay que sacar dinero de mi cuenta ¿tienes yape? ¿cómo se llama esto? Eric ¿tienes yape? ¿séte Lucas? ya tengo yape plin a ver porfa para no para no para no sacarte dinero de de intervalle puta madre ¿se puede pedir reembolso en el yape? no, ¿no? no, no puedes pedir ya no, mano se ha ido con su con su con su con su salchipapa salchipapa de 10 lucas ahí no 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 con su con su salchipapa de 10 lucas ahí 27 personas saluda gente ya Lucas me la yapea a un chico por la abuela le hacen reganera pirata ¿no? ese HM es que está en el Discord también ya te paso el número te voy a pedir a esa parte en esta partida a ver es mi hermano te das cuenta en el apellido dice ahí ya me añe pa allá sí puta me añe pa usted mira ¿por qué me yapea a mano? puta me añe pa usted es Luca me querían asaltar y hasta bien te voy a yapear puta mire ese ARG guarden 38.000 de valor de esto concha su madre te paso el número 967 967 95 32 04 me meto un dotita o no a ver pero también es un dotita mano ahorita vamos a ver el yap el ¿ya te jalas ya piraté? sí porque tengo que tengo que viajar ahorita hay una lista mañana ¿a qué hora vas a prender el stream? pasate a renegar es River Vila Curvo ¿cierto? ajá sí sí él es ¿cuánto? 10 lucas yo ahorita lo voy a lo que cambie a 10 lucas acá y a piratita ¿cómo te vas a equivocar piratita? puta estaba caliente explicando todo falteado explicando el dotita bueno y ya feo ya pegó chel si me quiero mirar puta por el lado ya te he ya peado River 10 ahorita se ha tropezado se ha tropezado sus dedos man chel ¿cómo se 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 ya 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 yo una que sería con con mi cuenta y aquí otra 10 de pirata no no pero ya sería 20 emphasize Puta, le regaló plata Ya Se llevan el chaufa de pirata Listo, queda Queda, porque esa parte, mira Y acá que va a ser pirata Listo, queda Listo, rey Puta, me avanzó Listo, listo, acá Piratito ¿Estás apostando? O sea, ¿todos los días? Sí, sí, todos los días apuesto, mano Vas a prender stream pirata, el domingo o el lunes En tu main Claro, en mi main normal, como si la hueva Ya, en tu main Avesao Claro, pero si no estás bosteando, puta, te abusas de la gente Tienes triple, pues si pierdes Tienes ilegal, hermano Ya estamos, hermano Se viene mañana, porque ahorita, escúchame, Berly Yo jugaría normal, pero tengo que viajar Mañana, lunes, mano, ¿vas a transmitir? ¿O hoy día domingo? Hoy día domingo Hoy día domingo ¿A qué hora aproxima, no? A partir de las 8 hasta las 10 o 11, más o menos Permítimos Llanto Listo Listo, piratito Ya nos veo Mandas un mensaje al Discord, pebé Una es el grupo de Whatsapp, ¿ah? No, no Habla Ahí, ahí, ahí Manda el link, pebé, manda el link de Whatsapp, bebé Manda el link Ahí le manda el link de Whatsapp Gozo, piratito Vienen y, puta, me hacen volar, pehmano Como siempre, hermano, me alviene Ese volar Ahí está Estarás en tu playa y dices, claro, pehmano Oh, pirata, cada vez que jugábamos, ganábamos, weón ¿Qué chichas nos has pasado, weón? Puta madre, pehmano Pero, la verdad, se mete un poder, pehmano No, y si, no, y si cuantas veces hemos jugado contigo, weón La mano se va a meter la pinga Esta vez, esta vez tuvimos que perder, pehmano Ya ha tocado Chere, papu, puta Cuidado, voy a recordarme, ¿a quién le voy a pedir? Ya, hermano, cuídate Cuídense, chicos, dime Cuídense, papis Se abrigan, se lavan el poto Chau, chau ¿Vas a jugar, Doya? Habla ¿Qué es el guardo, Titão? ¿Quién yo, mano? No, ya se fue a mi miro, mamano Ya es tarde, ya Ya, pero hablamos, hablamos Al lado, mi quincuete Hoy, ¿qué fue? No entra, hermano, ¿qué fue? Piratas, ya te he munido al grupo bonitos ¿Qué hacemos, gente? Ya zafo, ya zafo También ya creo Ya, pero mañana aprende stream anitos Mañana temprano Mañana temprano aprende stream anitos Solo quería aprender un rato Ahí porque estaba con el piratita Y haciendo la oreja Y nada, permanitos No sé, cuidan un montón Mañana nos vemos Prender stream A ver A eso de las Que horas, que horas Ahorita a las 3, mano Eso a las 3 Habla got Prender stream A eso de las 10 de la mañana A 11, ya, manitos Así que nada Cuídense un montón Nos vemos pronto, manitos Cuídense un montón Nos vemos Bye, bye Muchos días por estar ahí Por dejar su reaccionadita Por acompañarnos Estas horas de la noche, manitas Cuídense mucho Les veo con una musiquita aleatoria Alamos Bye, bye, bros Ssssshhh 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 Es eso que no quiero Contra la música Contra mi música Drop, drop Voy a empezar que voy a atender Voy a empezar que voy a atender Quiero mi música Quiero mi música Yo, yo Voy a empezar que voy a atender Quiero a empezar que voy a atender Dormiré y esperaré Te lo paso Es por eso que tengo una vida Para estar locazo Nunca solo saco el munga Lo pasado Ya solo tengo pisos Que tú no has olvidado Nunca Por eso no has dormido Contraste a grifos Sin primo de mi chica La chica de la carima Y en la esquina De esta maldita De cinco patrulitos en la distrina Corra que te motiva Olviendo mal auspicio Locos, saco locos, medio tídeos Es la verdad lo importante de este juego Que a eso si para el mundo espero Y lo primero ser sincero Juegos lo que escribes Habla conmigo si o si no nos vives Habla conmigo Vivo con mi chica Con mi chica Vivo con mi chica Vivo con mi chica A pesar de los peces de dios Que me lo apareció Que hizo más delicioso Esa se me arroquera A mi no lo viste A la mierda Toda una piedra la fogo Ahora te componer El poder es bonito Haciendo musica Ajugado tu toda pipa Vivo con mi chica Y a la mierda Si mi chica pegan En mi cabeza Y la fe De esta sola Para donde quieres Esa se me encaja Vivo...